¡Somos asesinados! ¡No son muertos! ¡Somos asesinados! ¡Somos asesinados! Eran personas muy honestas y trabajadoras que no le debían nada a nadie. ¡No se pasen los muertos! ¡Porque no lo que tenía, así, ya que ya había Woman! ¡Esc 재�ancias, hermosas, a la madre, en la madre! ¡Somos asesinados! ¡Somos asesinados! ¡Because deernos muertos! ¡Iso muerto a la madre! ¡Esc掉 el puesto! ¡Porque no lo que se conoce! ¡Esc我的 call andres! ¡Van a volver! ¡Van a volver! ¡Las tablas que disparaste van a volver! ¡La sangre que derramaste la paga! ¡Justicia, justicia, justicia, justicia! ¡Ana Karen! ¡Presente! ¡Luis Ángel! ¡Presente! José Alberto ¡Presente! ¡No se olviden! ¡No se olviden! ¡No se olviden! ¡No se olviden! i ah 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 Gracias por ver el video.